que nos ha ido bien, algunos errores por corregir, ¿ya? Y luego evaluamos, pues, ¿no? La tarea para el día de hoy, Roma República, que es lo más importante de Roma. ¿Listos, muchachos? ¿Listos para comenzar? Ok. Comenzamos, entonces. Muchachos. Ya sabemos nosotros que en las guerras médicas lo primero que debo saber yo son los rivales. Las guerras médicas se dan entre Grecia versus Persia. Pero, haciendo una observación, que Grecia no era, pues, un estado unificado. Grecia era la suma de ciudades autónomas e independientes dirigidas por Atenas. Las guerras médicas, como bien ya sabemos nosotros, lo hemos remarcado de más de una sesión, se da por dos causas principales. Una causa de orden económico, que era el control del Egeo, o sea, el Mediterráneo Oriental, y otra cosa de orden político, que era la expansión del Imperio Persa. Ciro, el creador del Imperio Persa, había conquistado la zona del Asia Menor. Antiguas colonias griegas se ubicaban en dicha zona. Una de ellas, la famosa ciudad de Mileto. Mileto le pide ayuda a Atenas, Atenas le envía 20 barcos de guerra, y Mileto destruye Sardes, capital de Lidia, que era provincia del Imperio Persa. Cuando Darío había llegado al gobierno en Persia, había organizado el Imperio en sátrapas, llamadas provincias. Única pregunta, examen a misión de San Marcos de Persia, que son sátrapas, provincias. Darío destruye Mileto y luego invade Grecia. Por eso, la rebelión de Mileto se entiende como el pretexto de las guerras médicas. Tres fueron las fases de las guerras médicas, cada una llamada en base al gobierno del persa de turno. La primera se llamó Perio de Darío, la segunda Período de Jerjes y la tercera Período de Arta Jerjes. En la Primera Guerra Médica, en la Primera Guerra Médica, se produjo la batalla de Maratón donde los atenienses, gracias a Milciades, pensé a Persia. ¿Quién fue Milciades profesor? El estratego de la batalla de Maratón. ¿Listo? Para la Segunda Guerra Médica, se produce la intervención de Esparta. Esparta. Y yo sé que ahí van a entrar muchas preguntas, como por ejemplo, ¿por qué entra Esparta a la guerra? Para eso, tenemos que recordar que Atenas ha ganado solamente una batalla, que es Maratón, no la guerra. El hijo de Darío, Jerjes, viene por el dominio ahora de toda Grecia, y no solamente el Egeo. Es por esa razón que Esparta, para salvar su autonomía, apoya a Atenas en forma momentánea durante la Segunda Guerra Médica. Entonces, ahí entra a tallar la película que te decía vamos a analizar. Muchachos, la película comienza con una oración que más o menos dice así. A los siete años, el niño espartano inicia el aguje. Confirma, jóvenes, los que han visto la película, así comienza la película con esa voz gruesa, grave, ¿no? Indicando la aguje. Profesor, ¿qué cosa es el aguje? El aguje es la iniciación de la vida militar de un niño espartano que comenzaba a los siete años. A los siete años le pertenecías al Estado. el Estado se encargaba de darte educación y obviamente de tipo militar. Muchachos, en la segunda escena aparece un niño peleando con su padre. El padre, lógicamente, logra vencer al niño. se le cae la espada de madera y el padre le mete un cachetadón al niño. muchachos, esa acción demuestra el carácter militarista de la educación espartana. Lógicamente, no va de acorde a la actualidad. obviamente, a nadie se le va a ocurrir en la actualidad que golpear a un hijo es parte de la educación. Sin embargo, tienes que tomar en cuenta el contexto porque se está educando en ese momento a un futuro guerrero, a un futuro militar. Este niño cuando crece se convierte en un joven que luego se enfrenta a un lobo en una prueba de supervivencia. Muchachos, ese joven luego se convierte en rey de Esparta. ¿De quién estamos hablando, muchachos? ¿Quién va a ser rey de Esparta en la segunda en la segunda guerra médica? El rey de Esparta Leónidas. Astrid No estoy compartiendo la pantalla. Le dije que voy a analizar la película 300. La diapositiva de las guerras médicas ya le hemos mostrado en clases pasadas el paro correspondiente a las acciones militares. Estaba profundizando en base a la película. Por eso que no estoy mostrando en la pantalla. Ok, listo. Sigamos explicando. Ahora, Leónidas recibe la visita de un emisor de este emisario persa le falta respeto a su mujer cuando le pide recuerden ustedes que en el caso de Esparta la mujer cumplió un rol muy importante porque ella daba la luz a los futuros militares. Sin es cierto no tenía pues atribuciones políticas porque las mujeres no acceden al gobierno pero sí tenían cierto prestigio social. Por eso cuando Leónidas ve que mandan a caer a su mujer agarra el tú quieras porque este emisario le pedía justamente agua y tierra a Leónidas. Muchos eso es metafórico en la película no vayas a creer porque un vaso de agua claro que no recuerda que Esparta lo hemos trabajado en Esparta es una sociedad agropecuaria son símbolos de qué tributación se entiende lo que le pedía a este emisario persa Leónidas era que se someta al dominio persa y como Esparta es una ciudad autónoma es una poli independiente Leónidas rechaza esa propuesta hasta ahí estás conmigo listo luego Leónidas recibe la visita del propio Jerjes Leónidas recibe la visita del propio Jerjes esa famosa escena de Leónidas mirando al frente al paisaje y Jerjes detrás de él haciéndole masajitos al cuello con una voz en su oído diciéndole te tengo una propuesta no tipo Titanic no así y Leónidas habla papi cuál es tu propuesta Jerjes le dice quiero convertirte en rey Leónidas lo mira le dice pero yo ya soy rey claro pero rey de Esparta yo te propongo ser rey de Grecia recuerda que comenzamos la clase explicando que Grecia es una suma de ciudades independientes de ciudades autónomas por lo tanto es cierto Leónidas es rey pero de una ciudad de Esparta no de toda Grecia entonces como que los masajitos de Jerjes y la voz sensual al oído ya estaban a punto de convencerlo muchachos Leónidas le dice a Jerjes ¿qué quieres que haga para yo ser rey de toda Grecia? entonces Jerjes le dice lo único que tienes que hacer es obedecer a tu dios Jerjes tú vas a ser rey de Grecia pero yo soy emperador del mundo le dice muchachos Leónidas atraca o no atraca la propuesta obviamente que no atraca a Mateus claro que sí obviamente que no atraca así es entonces Leónidas va con sus 300 hombres a la segunda guerra médica y llega a una zona a un desfiladero conocido como Termópilas ahí se produce la famosa batalla de la Termópilas pero en el trayecto Leónidas se encuentra con los acadianos un pueblo vecino y le preguntan a Leónidas a dónde vas Leónidas Leónidas ahí voy a mecharme un rato con los terzas para hacer ahora un toque nomás le dicen pero papi así solamente con 300 hombres así somos nosotros espartanos somos pro somos bravos somos ahí entonces los acadianos se ofrecen pues para ayudar a Leónidas si quieres te apoyamos le dicen Leónidas lo mira con una cara así como la flaca cuando tu galante invita a esa chipapa de China una vaina así como como de vasco y le dice o sea hello o sea disculpa o sea tú me quieres ayudar a mí en la guerra a los espartanos o sea sabes con quién estás hablando causa una vaina así entonces el acadiano le dice pero Leónidas nosotros nosotros tenemos miles de soldados te podemos apoyar Leónidas inmediatamente empieza a preguntarle a cada soldado acadiano tú a qué te dedicas y cada uno empieza a responder carpintero señor tú artesano señor tú aguatero señor de pronto voltea y le pregunta espartanos ustedes que hacen por la vida y la gente responde en una la guerra señor qué cosa estaba demostrando con esto Leónidas que los acadianos eran más en cantidad pero no necesariamente en calidad tú sabes lo hemos explicado la semana pasada que lo muy hoy es exclusivamente preparado para la vida militar no hace otra cosa que pelear la mamá era quien le decía al espartano la famosa expresión con el escudo o sobre él o sea que vayan a la guerra y regresen victoriosos o muertos pero nunca huyendo de la guerra con el escudo o sobre el escudo hasta ahí muchachos ¿se ha entendido? listo una vez en termópilas que es un desfiladero Leónidas y sus soldados empiezan a enfrentarse a los persas mientras el enfrentamiento era cuerpo a cuerpo hombro a hombro los espartanos podían resistir ya que ellos eran infantes soldados de infantería expertos en la guerra cuerpo a cuerpo entonces los persas deciden usar otra estrategia ¿qué cosa? los persas son conocidos por tener tres principios importantes en su educación ser honestos saber montar caballo y saber tirar arco y flecha entonces los persas envían un emisario uno más a Leónidas pero ese pata ya va chorado ya ya va a pedir rendición no va a negociar Leónidas ríndete o taparemos el sol con tantas flechas que dispararemos Leónidas ha chorado ¿no? basado para la época entonces pelearemos oscuras le dice y cuando los persas empiezan a tirar sus arcos y flechas hay una escena en la película donde un soldado espartano levanta su escudo el oplón y le dice ¿no? cobardes los persas prefieren pelear a la distancia que hacerlo cuerpo a cuerpo claro porque cuerpo a cuerpo tienen ventaja los espartanos son infantes todo estaba bien hasta que aparece la escena Leónidas le dice Efialtes profe ¿quién es Efialtes? tu gemelo pues el mostrito ese tu galán ese entonces le pide a Leónidas pelear a su lado Leónidas le da una lanza para que le demuestre sus habilidades y Leónidas queda estupefacto cuando ve que Efialtes maneja bien la espada entonces Leónidas lo pone a prueba y le pide que levante el escudo donde ahí si Efialtes tuvo problemas para levantar el escudo porque Efialtes tenía el hombro izquierdo lastimado era jorobado y ahí Leónidas le lanza la siguiente expresión falange Efialtes falange ¿por qué Leónidas le dice falange? la falange es la formación militar de Esparta Leónidas prosigue y le dice de la cabeza al corazón Leónidas lo que pasa es que en Esparta los soldados manejan la lanza con la derecha y el escudo con la izquierda y de esa manera protegen al compañero de al lado sus órganos vitales cabeza y corazón Leónidas prosigue y le dice por eso la falange es impenetrable avanzamos como un solo cuerpo y le dice no me sirves para la guerra si quieres ayudar lleva agua recogeridos con enfermos entonces Leónidas humilló Efialtes y Efialtes decidió ir donde Jerjes e indicarle que parte de Termópilas estaba descuidada entonces mientras atacaban por delante los persas también mandaron una tropa por atrás y al final hicieron sanguchón a Leónidas así perdió en Termópilas por la traición de Fialtes muchachos una de las escenas finales de la película tienen a Leónidas con Stilus uno de sus generales y Stilus le dice una frase para reflexionar así es Abraham mi rey fue un placer haber haber muerto a tu lado muchachos es muy importante este punto porque no hubo reclamo hacia Leónidas los espartanos sabían que iban a morir jamás en la vida les iban a ganar a los a los persas que eran 10.000 contra 300 o Mois la razón de por qué Leónidas fue a Termópilas era para frenar el avance persa y así diseñar la estrategia del siguiente comandante Temístocles que se va a ver en el combate a Salamina narrado en la película 300 parte 2 otro punto importante es ver cómo este señor Leónidas siendo rey va y muere por los suyos eso en la actualidad no tendría cabida la clase dirigente la clase política está encerrada en sus oficinas en sus búnkers no van con los soldados de ahí el liderazgo que mostraba los espartanos en este caso Leónidas en una de las últimas escenas aparece aparece Efialtes con el rostro compungido sabiendo que por su culpa han muerto casi todos los espartanos aún quedaba de pie Leónidas y Leónidas lo mira y le dice tú y yo pasaremos a la historia pero yo como alguien que lo dio todo por Esparta tú como traidor larga vida Efialtes ¿por qué Leónidas le dice Fialtes larga vida? porque Fialtes como ser cualquier mortal va a morir en algún momento ¿qué le pudo haber dado jerges? tierras oro mujeres y todas esas cosas materiales no las iba a disfrutar por siempre porque es mortal y además sabe que el arrepentimiento lo carcome por dentro sabe que su traición no lo deja vivir muchachos paréntesis esto ya no va a venir en tu examen a misión pero considero una reflexión pertinente sobre todo en la actualidad donde gracias a la sociedad de consumo el capitalismo influencer youtuber y demás se ha generado un desprecio por el estudio y el conocimiento hoy la gente solo quiere ser pragmática y tener grandes cosas al menor esfuerzo tener grandes riquezas con un trabajo simple jóvenes en el capitalismo ganar dinero es muy fácil y te puedo poner un simplín de ejemplos pero está de más ¿saben qué cosa es difícil jóvenes? ganarse el dinero a buena honra ganarse el dinero contribuyendo con la sociedad ganarse el dinero teniendo la conciencia tranquila y durmiendo bien sin deberle nada a nadie te repito esto último para tu examen a misión no va a venir obviamente pero ya que estamos analizando la traición de fialtes y las riquezas conseguidas por la traición creo que queda preciso esta pequeña reflexión sobre todo ahora en el sistema del capitalismo salvaje que vivimos donde la gente busca conseguir dinero como sea sin importar la ética la moral y el valor espero jóvenes que no se tome como una pérdida de tiempo sino como una lección de vida gracias matthews muchachos entonces que te ha parecido la explicación el análisis de 300 la película hasta ahí jóvenes que les ha parecido listo habrán muchachos ahora vamos a continuar vamos a continuar y vamos a empalmar esta explicación con la clase que vamos a desarrollar ahora siglo de Pericles bueno habrán en verdad eran 300 omois pero había periecos que apoyaban en la guerra solamente que Herodoto que narra las guerras médicas sobredimensiona las cantidades de los persas y reduce la de los griegos para marcar un exaltado nacionalismo en verdad no solamente fueron 300 pero si había una inmensa superioridad por parte de los persas ahora muchachos escúcheme los atenienses con temístocles a la cabeza envían a la población a la isla de Salamina y los persas caen en la emboscada Salamina era una zona muy estrecha Salamina era una zona con aguas poco superficiales Salamina en una zona peñascosa entonces gracias a esas condiciones geográficas los barcos hechos por temístocles que eran entre 796 según Herodoto logran vencer a los 1200 barcos persas así Salamina se convierte en el punto de inflexión de la segunda guerra médica a partir de ahí todas fueron victorias atenienses la segunda guerra médica se complementa con las batallas de platea y las batallas de Micala se forma una liga conocida como la liga de Delos los espartanos se retiran de la segunda guerra médica porque ya persia no es una amenaza para Grecia el objetivo de Atenas era tomar el control del Egeo después de la batalla de Chipre Oury y Medonte la liga de Delos vence a Persia Atenas toma el control del Asia Menor y logra su máximo apogeo que es el siglo de Pericles que es lo que vamos a pasar a mostrar e analizar en PPT ya lo hemos señalado en clases pasadas pero falta explicarlo analizarlo a profundidad listos muchachos ok recuerden muchachos que estudiar siglo de Pericles es básicamente recordar tus clases de filosofía y clases de literatura y por ahí explicar un poquito de arte arquitectura y escultura la parte histórica ya está analizada con la película 300 y con las guerras médicas luego de ello como te decía vemos como no fue la prueba y luego evaluamos tu tarea para Roma República ya listo mira por acá entonces que es el siglo de Pericles es el máximo apogeo de quien de Atenas como te das cuenta no es de toda Grecia sino básicamente de Atenas porque porque ella fue la que ganó las guerras médicas San Marcos preguntó cuando ocurre el siglo de Pericles luego de las guerras médicas fácil 2018 nivel de San Marcos preguntó cuál fue el fundamento económico del siglo de oro ateniense el siglo de oro ateniense es el apogeo de Atenas el fundamento económico que cosa es el control del ejeo que es el ejeo la parte oriental del mediterráneo como lo tuvo Atenas luego de ganar la persa en que guerras en las guerras médicas como te das cuenta muchachos todo se conecta te das cuenta es sencillo todo va conectándose gracias a los ingresos traídos por el mediterráneo Pericles establece las cleroquías pero que conservan las cleroquías colonias para atenienses pobres de esa manera se mejora la condición de la ciudadanía entonces el siglo de Pericles no es como muchos creen solamente un apogeo cultural no 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 es un apogeo económico es un apogeo social es un apogeo político un apogeo cultural o sea un apogeo total gracias a los ingresos del mediterráneo en Atenas se pudo aplicar la mixtoforia que es la mixtoforia el pago a los funcionarios públicos eso permite que la gente menos pudiente ahora puede acceder al poder por eso se dice que Pericles consolida la democracia San Marcos preguntó consecuencia política de las guerras médicas Atenas controla su democracia eso es lo que hace Pericles y como ya mencionamos se desarrollan pues las artes las ciencias y las letras ahí meten un segundo muchachos en letras San Marcos ha preguntado dos grandes rubros la historia y la literatura por favor ayúdame a ver si me prestas atención dime quien es el padre de la historia autor de los famosos nueve libros de historia narrador de las guerras médicas pregunta examen a misión San Marcos ese fue Herodoto claro ese fue Herodoto San Marcos preguntó en su examen a misión de que pueblos no sabe Herodoto de griegos y persias que difícil porque porque él narró las guerras médicas presia contra persia fácil muchachos hay otro historiador que narró las guerras del peloponeso Esparta no estuvo a favor del apogeo de Atenas y luego rivaliza contra ella en las llamadas guerras del peloponeso ¿cuál fue el historiador que narró las guerras del peloponeso? pregunte examen a misión San Marcos correcto Jairo ese es Tucídides excelente excelente en Grecia se establece en el campo de la literatura tres grandes géneros literarios el épico el lírico y el dramático ¿cuál de esos tres destaca durante el siglo de Pericles? ¿el género épico el género lírico o el género dramático? no ester el género lírico no alcanza su apogeo en tiempos de Pericles incorrecto tampoco es el épico gracias Jairo es el género dramático ya es el género dramático el género dramático se divide en dos especies la tragedia y la comedia muchachos ¿quién fue el más grande comediante de Atenas? pregunte examen de admisión ahora sí ester impulso al teatro ahora sí muchachos ¿quién fue el más grande comediante de Atenas? Aristófanes correcto Jairo Aristófanes con su famosa obra Las Nubes San Marcos preguntó ¿cuál es el tema central de las nubes de Aristófanes? o una crítica a Sócrates una burla de Sócrates así es y en el género dramático especie tragedia destacan tres monstruos Esquilo Sófocles Eurípides pregunta ofensiva ¿cuál es la obra más famosa de Sófocles ¿cuál es la obra más famosa de Sófocles? Edipo Rey pregunta examen a misión ¿cuál es el tema central de la obra Edipo Rey? pregunta examen a misión tema central de la obra Edipo Rey ¿cuál es el hombre no se puede oponer a su destino el fatalismo la predestinación los dioses deciden el futuro de los individuos correcto ¿quién escribió Prometeo encadenado pregunta de examen a misión San Marcos ¿quién fue el autor de la obra Prometeo encadenado? ese fue Esquilo correcto en las San Marcos ha hecho preguntas de la arquitectura Esquilo es quien escribe Esther Prometeo encadenado Neurípides Esquilo Neurípides escribe Ifigenes Áulide Entauride Medias Alcestes listo muchachos en la arquitectura San Marcos ha preguntado por el templo más famoso de los griegos ¿cuál es el templo más famoso de los griegos jóvenes? El Partenón Correcto Jairo El Partenón Así es Y San Marcos también ha preguntado por el portal de las Cariátides que ahora en clase te voy a explicar en qué consiste el portal de las Cariátides En escultura han preguntado por el objetivo del arte griego en escultura el objetivo era representar la belleza representar la belleza por si acaso a los jóvenes que se perdieron un poquito con el tema de las guerras médicas de la película que estamos analizando todo lo importante de las guerras médicas número uno está en tu material anterior y número dos igual lo he colocado en el chat el día de hoy por si acaso ahí te he colocado los rivales las causas el desarrollo de las guerras médicas por si acaso listo entonces quién fue Pericles fue un político ya lo sabemos porque consolía la democracia pero además fue orador los políticos griegos eran excelentes oradores porque debían dirigirse a un público y tener gran poder de convencimiento Pericles lanzó un discurso que se tituló discurso en lo de los muertos eso en el contexto de la primera guerra del peloponeso donde se produce una peste que mata a muchos atenienses incluso luego matará al propio Pericles Pericles muere en la primera guerra del peloponeso gracias al dominio mediterráneo Atenas se convierte en una potencia marítima y ya sabíamos que él consolida la democracia que fue creada por su abuelo Clístenes atrás hemos explicado que es la mistoforia si no lo entendiste vamos a volverlo a explicar la mistoforia es la remuneración a los funcionarios públicos me explico Demóstenes mi estimado Ariel el más grande orador de Atenas se llama Demóstenes pero todavía no lo he mencionado porque para hablar de Demóstenes tenemos que hablar de la invasión de Filipo II ya que su discurso es en contra de Macedonia mi estimado Estefano Grecia no es la única sociedad con aportes científicos recuerde que Mesopotamia y Egipto tuvieron grandes aportes en el campo de la ciencia y la astronomía lo que pasa con Grecia es que empieza a desligarse de lo mitológico de lo divino y empieza a tratar de ser más racional y ahí la diferencia mi estimado Estefano y gracias como te dije al esplendor económico que vio Grecia es que pudo tener tantos aportes en diferentes áreas de conocimiento si hay estabilidad económica hay tiempo también para el ocio y el ocio que te lleva a la investigación así es Esther ya y la investigación que lleva al descubrimiento ya listo muchachos te decía entonces estamos explicando acá el tema de la mixtoforia antes de que Pericles aplique la mixtoforia en Atenas se establecían los cargos de forma ad honorem que significa ad honorem significa un trabajo no remunerado significa un trabajo ya por honor sin salario a ver yo te hago una pregunta sencilla muchachos esta clase que usted está llevando en estos momentos con mi persona es una clase ad honorem o me remuneran a mí por estas horas dictadas no es ad honorem claro a mí Pitágoras me paga obviamente Esther ya que ustedes pagan pensión de ese ingreso una parte va para el pago de profesores y como me pagan bastante bien mi estimada Esther yo tengo que fingir que ustedes me interesan claro ahora entiendes por qué tengo empatía con ustedes y respondo todas sus consultas en el chat correcto así es listo lo último fue broma por favor este no se ríe claro sabe que es broma obviamente no muchachos por favor lo último fue solamente para amenizar la fría noche nada más usted sabe que yo los tengo ustedes en alta estima por favor ya así es listo sumi vamos a editar eso de la grabación muchachos a ver yo quiero que tú razones un poquito conmigo muchachos listo muchachos una persona de nivel económico bajo podría trabajar ad honorem muchachos razona conmigo le conviene una persona de bajos ingresos trabajar ad honorem pues lógicamente quedó porque necesita el ingreso necesita el dinero para poder sobrevivir entonces se entiende que antes de Pericles las personas que ocupaban un cargo público básicamente eran gente pudiente gente con poder económico ya que su trabajo en el estado era no reconocido no remunerado ad honorem se capta la jugada muchachos se entiende la idea ahora cuando Pericles llega al poder da la orden de que las personas que vayan a las asambleas sean remuneradas muchachos ahora por ser parte del estado en Grecia a partir de Pericles ahora te van a pagar la mistoforia pregunta entonces ahora si a la gente menos pudiente le convendría acceder al gobierno porque ahora recibes un salario por él por lo tanto ya no sería exclusivo de la gente adinerada te pregunto entonces menos o más personas participan del poder con esta reforma más personas ahora entiendes por qué se dice que Pericles amplía la democracia ahora entiendes por qué se dice que Pericles consolida la democracia porque logra una mayor participación política de los ciudadanos ya hemos explicado que eran las cleluquías colonias para pobres en la acrópolis se encuentran tres templos famosos que muestran la arquitectura parte del Téllón y el templo de Nike o también conocida como Atenea de la Victoria listo muchachos hasta ahí alguna pregunta con esta PPT que era básicamente la PPT de análisis ahora solamente queda mostrar las grandes obras de Grecia y por ahí uno que otro recordariz de pregunta examen de emisión por ahí uno que otro análisis ya listo entonces vamos ahora con las imágenes respectivos lo que usted está viendo en estos momentos se llama la acrópolis entonces en razonamiento verbal te enseñan que acro es alto la acrópolis es la parte alta de la ciudad la acrópolis es la parte alta de la ciudad así es ya es la parte alta de la ciudad ahí están el partenón ahí está el erectellón correcto ahí están esas construcciones lo que usted está viendo en estos momentos recibe el nombre del odión que era para competencias musicales era un poquito más pequeño con respecto al teatro obviamente no que justamente es lo que tú ves aquí el teatro muchachos voy a mencionarte alguna información referida al teatro griego usted me indica si recuerda esa información si le quedó claro o no ya tu profesor de literatura te ha explicado que el teatro nace en Grecia ya eso fue pregunta examen a misión San Marcos el teatro nace en Grecia entonces había un dios conocido como el dios del vino Dionisios se hacían si hacían fiestas en honor a él las famosas dionisiadas habían cantos llamados ditirambos hecho por los machos cabríos eso te explicó tu profe en los orígenes del teatro griego Dionisios en Roma será adorado bajo el nombre de Baco por eso las fiestas romanas reciben el nombre de Bacanales fiestas en honor a Baco en Grecia las dionisiadas estamos ahí jóvenes ok listo seguimos en la arquitectura griega aparecen tres tipos de columnas que son el estilo dórico el estilo jónico o yónico quiere decir corinto o eólico todas las columnas tienen tres partes base fuste y capitel podemos ver si comparamos el dórico con el jónico que el dórico presenta columnas anchas el jónico más delgadas esta parte que estoy mostrando la parte final de la columna con la parte del zócalo superior eso se llama capitel como te puedes dar cuenta su capitel es sencillo sin decoración a diferencia del capitel del corinto mira todo lo que tiene esculpido el capitel del corinto una hoja de acanto por eso se dice que el más ornamentado el más bello el más adornado es el estilo corinto profe que es esos cachitos que estoy viendo yo arriba en el capitel del estilo jónico no esa no es la frente de Shakira no lo que estamos viendo ahí se llaman volutas esas son las dos volutas donde encontramos estilo dórico en el partenón donde encontramos estilo jónico en erectellón donde encontramos estilo corinto en el templo de Zeus entonces muchachos mire usted por acá si yo doy clic acá tenemos a esta construcción famosísima llamada el partenón profe eso que está a la izquierda es lo mismo que está a la derecha bueno te explico lo que está en la derecha es una imitación de la reconstrucción de la acrópolis profe pero porque ese monumento está todo destrozado bueno en el siglo 17 los turcos pelean con los venecianos y usan el partenón como polvorín por las explosiones de la guerra es que está así destrozado como puedes darte cuenta columnas anchas sin base y su capitel sencillo ahí está estilo dórico estamos jóvenes lo que ves en la parte superior eso que se ve un triángulo se llama el frontis del partenón y no sé si puedes notar que está esculpido ese frontis del partenón lo esculpió Fidias el más grande escultor de Grecia cuya otra obra famosa es el famoso Zeus Olímpico ahora San Marcos se caracteriza por hacer preguntas con trampa acá tenemos el templo el erectellón como te has cuenta columnas delgadas y las volutas eso que cosa es es el estilo jónico ahí está mira ahí está entonces San Marcos por fastidiar San Marcos por fastidiar preguntó así ¿cómo se llaman las columnas del templo el erectellón y entonces muchos alumnos lógicamente empezaron a marcar jónico pero jónico no es la respuesta ¿por qué? porque no preguntaban el estilo de la columna sino preguntaban el nombre de las columnas entonces yo te voy a compartir brevemente una pequeña imagen en el chat para que usted sepa la respuesta correcta y así no te pierdas en la explicación que voy a hacer ya a ver muchachos te acabo de mandar en el chat un documento ábrelo por favor y me indicas cuando lo revisaste por favor ábrelo e indícame cuando revisaste la imagen con 10 que han revisado suficiente el resto también tuvo que haberlo hecho ¿no? cuando lo revisaba avísame por favor listo medley uno bryan dos lucas tres jairo cuatro luis cinco daniela seis ferela siete inés ocho sume nueve y astrid diez gracias muchachos jóvenes podemos ver que hay mujeres esculpidas en forma de columna gracias mauricio confirma por favor los que hemos abierto la imagen podemos ver que hay mujeres esculpidas en forma de columna a eso matthews se le llama las cariátides pregunta de misión san marcos a eso se le llama las cariátides ya esa es la respuesta las cariátides ya listo muy bien usted decía de que fidias fue el más grande escultor de los griegos ahí está su famosa obra el ceus olímpico además a die hecho el friso del partenón que ya te expliqué en qué consiste una obra famosa en grecia es el discóvolo que lo puedes ver en la parte derecha que se le atribuye a mirón es un atleta un hombre lanzando el disco si tú llevas a un mayor análisis la obra del discóvolo muchachos podemos ver que están los músculos a detalle mire usted la pantorrilla lo estoy señalando mire usted las costillas y los pectorales el antebrazo y los hombros muchachos confirma se puede ver el esfuerzo físico la escultura recuerda que en atenas nacen las olimpiadas entonces tenemos una característica del arte griego realista el arte griego se caracteriza por ser realista excelente muchachos el máximo rival de Fidias fue Polícleto la obra que usted está viendo en estos momentos se llama el Doríforo seguramente te estarás preguntando por qué hay siete cabezas al lado para Polícleto la escultura griega de un cuerpo humano debía ser perfecta y para que sea perfecta debe haber simetría debe haber proporción no debe pasar siete veces la proporción de su cabeza para que sea un cuerpo humano preciso y exacto pregunta examen de misión San Marcos objetivo de la escultura griega representar la belleza y que es la belleza el cuerpo humano en el mundo moderno grandes artistas del renacimiento como Miguel Ángelo Bunarotti van a retomar esta idea de belleza por eso se retoman los desnudos en el mundo moderno entonces muchachos hasta ahí alguna pregunta con el tema de arquitectura y escultura griega durante el siglo de Pericles listo ok entonces muchachos lo que viene ahora simplemente lo que me ha respondido por ejemplo yo le pregunté a usted ¿quién narra las guerras médicas? ahí está Herodot le pregunta a usted ¿quién narró las guerras del Peloponeso? ahí está tú sigues pregunta examen la misión entonces para no remedar lo que ya sabemos vamos a profundizar un poquito el libro de Herodoto no tiene título pero se le suele llamar los nueve libros de historia ¿por qué? porque son nueve tomos cada tomo dedicado a una musa que es una musa la inspiración del arte en el caso de la historia la musa se llama Clío y en el caso de la literatura se llama Calliope San Marcos en su examen de misión preguntó por una obra que decía así oh gran Calliope coma expresó el peli de Aquiles San Marcos preguntó a qué obra corresponde dicho fragmento obviamente a la Iliada ya que te mencionan Aquiles pregunta sencilla examen de misión una gran diferencia entre Herodoto y Tusides es que Herodoto era descriptivo y narrador en cambio Tusides buscaba las causas de los eventos por eso se le dice a Tusides el primer historiador crítico u objetivo de la historia donde vemos el carácter exagerado de Herodoto en las cifras desproporcionales que nos daba de las guerras médicas primera guerra médica batía maratón 40.000 persas contra 10.000 atenienses según Herodoto las fuerzas que manda Jerjes 90.000 soldados a Grecia los barcos del combate Salamina 1.200 contra 396 un intento de sobrevalorar la victoria griega tu profesor de filosofía te va a explicar o ya te explico de acuerdo a como estés en el avance a los filósofos Sócrates y Platón Sócrates maestro de Platón Platón maestro de Aristóteles ¿por qué en estas PPT's no estoy tomando en cuenta Aristóteles? porque estamos haciendo el siglo de Pericles y eso corresponde al siglo 5 el apogeo de Atenas en el siglo 5 Aristóteles está un poquito después con la invasión de Macedonia él será maestro de Alejandro Magno hijo de Filipo II Sócrates no dejó nada escrito él tenía una frase que era la siguiente mi mamá es parte yo también hago parir pero no personas sino ideas por eso practicaba su técnica la mayéutica que es la mayéutica el arte de preguntar Sócrates decía que la verdad está en nuestras ideas si las escribimos eso se puede tergiversar por eso proponía de que no hay que dejar el conocimiento escrito se puede malinterpretar decía Sócrates así es Esther profesor ¿quiénes son los sofistas? los sofistas eran personas que se dueñas de la verdad absoluta dueñas del conocimiento cobraban por enseñar y justamente Sócrates paraba discutiendo con ellos por eso que Aristófanes se puede se burla se burla de Sócrates y los sofistas dígame Esther no hay problema a ver voy a habilitar el audio listo listo está habilitado el audio dígame cuál es su consulta sí profesor buenas noches no sólo quería comentar es que como yo había estudiado le tengo bastante interés al tema un ejemplo de la mayóutica es que en uno de los diálogos de Platón si no me equivoco mencionan que un famoso matemático no me acuerdo mucho el nombre esos nombres son raros Sócrates le pregunta así en forma de ironía que es un objeto que es una figura geométrica y él le da una definición matemática pero él le dice no yo te estoy preguntando qué es no lo que tú defines y entonces este matemático empieza a tener una crisis prácticamente empieza a sudar empieza a tener prácticamente toda una conmoción de ideas hasta que después de horas de horas de horas de haber sufrido entre sus ideas da una definición exacta y el qué es entonces lo que Sócrates quiere dar a entender es que así como él sufrió tuvo un proceso para dar esa idea todos tenemos la capacidad de poder parir esas ideas y él nos ayuda es un partero para poder parirlas listo mi estimada escúcheme con atención algo muy similar en lo que estábamos comentando con el tema de los sofistas Sócrates le muestra a los sofistas una botella y les pregunta qué es esto los sofistas se sienten sorprendidos ya que ellos han reflexionado sobre la naturaleza humana sobre el cosmos el universo Dios y entonces les responden pero empiezan a responder cosas diversas se dan cuenta que no están respondiendo en forma presencial entonces se reúnen y luego le dan una respuesta eso es un receptáculo que contiene líquidos Sócrates le dice una respuesta ingeniosa pero no precisa les muestra un vaso y les dice este también es un receptáculo que contiene líquidos mostrando el vaso y la botella y le dice el vaso no es la botella Sócrates tenía dos principios lo has mencionado bien uno es la mayéutica el arte repregunta y otro es la ironía todas las personas tenemos conocimiento la idea es poder sacar ese conocimiento de ahí que se haga el llamar el partero de las ideas que guardando las distancias muchachos es algo muy similar a lo que hacemos nosotros en clase también si se dan cuenta básicamente mi clase no es expositiva básicamente yo a ustedes le pregunto lo que saben sobre el tema y sobre la información que usted me va brindando yo voy explicando y profundizando se puede decir a grosso modo que aplicamos el método socrático en estas clases virtuales guardando las distancias obviamente no estoy en altura obviamente de Sócrates que era nuestro filósofo del mundo antiguo pero si se da cuenta hacemos las clases en base a las preguntas lo que se llama los saberes previos lo que en psicología se llama aprendizaje significativo de David Pott Ausbell eso ya lo hemos conversado el primer día de clases ¿qué tal muchachos? ¿se entendió el aporte de Esther con el ejemplo que di acerca de las polémicas con los sofistas? excelente muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien muchachos hay una frase famosa de Sócrates que todo el mundo conoce el famoso solo sé que nada sé ¿qué significa solo sé que nada sé? que el punto de partida para el conocimiento es la ignorancia en la medida que uno reconoce lo que le falta por aprender pues va a investigar para saberlo si uno cree saberlo todo pues no va a crecer muchachos eso es muy importante eso es muy importante que lo entiendas en tu preparación la humildad en el conocimiento es fundamental si tú crees saber un curso si tú crees saber un tema eso te va a limitar porque no te va a permitir crecer cuando uno crece cuando reconoce su naturaleza la soberbia nunca va a llegar a nada bueno el creerte superior nunca te va a ir a nada bueno porque vas a pensar que ya lo sabes y ya lo tienes todo y no vas a mejorar académicamente y eso puede llevarlo a cualquier ámbito de la vida puede ser laboral incluso hasta el deportivo ese es la mi estimada Yossi ese es otro punto lo que usted menciona se llama la docta ignorantia mi estimada Yossi lo que usted me menciona es la docta ignorantia que cosa es la docta ignorantia a medida que uno va conociendo se da cuenta que le falta aún muchas más cosas por saber porque nosotros no podemos tener todo el conocimiento del mundo entonces mientras uno más va conociendo se da cuenta que le faltan muchas más cosas por saber eso se llama la docta ignorantia listo muchachos es bueno cuando uno presenta la docta ignorantia porque eso te motiva a saber a querer y aprender más solamente tenga cuidado usted deben caer en la desesperación y en la ansiedad y el estrés porque hay muchos jóvenes que investigan bastante y producto de esa investigación se dan cuenta que le faltan muchas cosas por saber y se desesperan recuerden que el examen a misión es diseñado para gente que acaba quinto de secundaria no va a ser tampoco la gran cosa el examen a misión no te van a preguntar cosas muy profundas muy analíticas lo regular nada más que uno debe saber la mejor manera para poder limitar ello que cosa es revisar preguntas de examen a misión pasado revisar manuales de pre correcto listo así es matthews platón como no sócrates como no escribió nada platón nos permite conocer el pensamiento socrático a través de la obra los diálogos así es todos somos ignorantes el único detalle es que muchas personas usan el término ignorante con fines despectivos de desprecio y no por el sentido término natural de la palabra muchachos platón su discípulo aristóteles fundó el liceo platón no crea la dialéctica eso lo hace xenón pero él usa la dialéctica la dialéctica es la lucha de las ideas de dos ideas opuestas nace una idea superior ese es el sentido de un debate tú puedes opinar x cosas yo puedo opinar y cosas no hay ningún problema pero la confrontación de sustentos deben hacer una idea mejor y superior que las dos anteriores es el objetivo de un debate lastimosamente en la actualidad sobre todo en youtuber e influencer por ganar seguidores o por ganar monedas estúpidamente se retan sacando videoclips de respuesta diciendo yo te destruí yo te gané como si ese fuese el objetivo real de un debate el objetivo de un debate es que a partir de las ideas surjan nuevas ideas que sean aplicables a la realidad en la construcción de una sociedad mejor es el objetivo de un debate tu profesor de filosofía te va a explicar el famoso mito de las cavernas para platón la única persona que puede salir de la oscuridad y romper las bajas pasiones que son las cadenas que no nos dejan llegar a la luz es el filósofo las personas vivimos en la oscuridad no vemos la realidad las pasiones no permiten tener el conocimiento de la realidad por eso habla de un mundo ideal y un mundo real aquellos que rompen las cadenas son los filósofos los intelectuales que según él son los que deben gobernar por eso él despreciaba la democracia prefería la aristocracia como forma de gobierno pregunta Samenza Marcos el año pasado pregunta de filosofía con historia bonita pregunta ya hemos hablado de Pericles su obra discurso el Lord de los Muertos de la primera guerra del Peloponeso y justamente lo que me preguntaba un compañero de Móstenes ahí está mi estimado la consulta que me estabas haciendo ahí está de Móstenes autor de las filípicas el más grande orador de Grecia no Ariel recuerda que en Grecia la sociedad esclavista la democracia griega era esclavista y elitista muchachos para ellos los que deben gobernar son las personas intelectuales no el pueblo muchachos quien es Filipo II rey de Macedonia él hace un discurso en contra de la expansión macedónica de ahí el término las filípicas y bueno ya hemos hablado de esto Aristófanes el más grande comediante critica Sócrates en su obra de las nubes y hemos hablado de esto Sófocles autor de Lipo Rey tema fatalismo papel destino y esquilo autor de Prometeo encadenado su máxima obra la Oresteada Eurípides pone a la mujer como actor principal por sus nombres femeninos y Figenia Medial Cestes ya listo muchachos qué tal les ha parecido la profundización del siglo de Pericles qué tal jóvenes les ha parecido su explicación su análisis del siglo de Pericles listo va acá ahora muchachos ¿cómo se llama la etapa que le sigue a la monarquía romana disculpa la ofensa ¿cómo se llama la etapa que le sigue a la monarquía romana disculpa la ofensa la república claro la república lo que empieza luego de la expulsión del último rey etrusco Tarquino el soberbio y cuando termina la república cuando Octavio vence a Marco Antonio en el combate de Axio y ahí nace el imperio justamente para la próxima semana tienes que hacerme tu resumen de Roma imperio ya listo ahora te indicaré antes que termine la clase que aspectos tocar de Roma imperio muchachos en la monarquía gobernaban los reyes en el imperio gobernaban los emperadores quienes gobiernan en la etapa republicana examen la misión San Marcos jóvenes quienes gobernaban en la etapa republicana muchachos ¿cuáles son los elementos de poder de la república romana? Luis esos son un sector social la pregunta es órgano de poder entidades políticas Luis el sector social es el patricio ¿qué órganos controlan los patricios? correcto Brian uno el senado correcto Oscar dos las asambleas falta un elemento y tres Brian las magistraturas ¿cuál fue la magistratura más alta que va a reemplazar a los reyes y dirigen las campañas militares? ¿cuál fue la magistratura más alta que reemplaza a los reyes de la monarquía y van a ser los jefes de gobierno en la república? no Jairo los tribunos Brian no a ver usted me está respondiendo Brian el primer triunvirato no he preguntado eso Brian estoy preguntando por una magistratura el tribuno defiende los plebeyos Jairo son tres magistraturas principales el cónsul el pretor y el censor mi pregunta es ¿cuál de esos tres reemplaza a los reyes? esa es la pregunta el tribuno no reemplaza a los reyes es más ni existía el tribuno al comenzar Jairo el tribuno se consigue luego de las luchas sociales gracias Oscar el cónsul recién me está respondiendo lo que usted me responde Brian son los triunviratos y eso es en la crisis de la república después de las guerras púnicas San Marcos respondió el senado la asamblea y el cónsul en las claves colocaron senado asamblea pretor pero el pretor secunda el cónsul en el poder le sigue en jerarquía respuesta senado asamblea cónsul listo muchachos así como estallaron las guerras médicas en Roma república hubo unas guerras famosas que enfrentaron a romanos contra cartagineses por el control de la parte occidental del mediterráneo como se llamaron dichas guerras las guerras púnicas pregunta examen a misión San Marcos nivel chiste los que hemos venido del básico todo eso lo hemos trabajado y ahora la próxima semana vamos a profundizar ya un ratito voy a sacar este este material para colocarte la resolución de la prueba correspondiente ya jóvenes avísame por favor avísame por favor si se ve el app que estoy compartiendo gracias Luis un favor escúchame primero y después vas a dar tu prueba escúchame primero mira jóvenes si bien es cierto hemos mejorado en participación y hemos mejorado en nota todavía quedan muchas cosas por corregir por ejemplo se nota que los jóvenes hay un grupo que no toma nota la explicación de la clase y eso es muy importante jóvenes mire primera pregunta solamente 89% dice en la mitología romana el dios que representa la guerra tres me marcan juno tres me marcan vulcano jóvenes me gustaría que esos seis alumnos en el chat me respondan ahorita quién es vulcano que en el chat me respondan quién es juno para que vean y corrijan su error antes de terminar la clase anterior hicimos una introducción a monarquía y ahí les mostré las ppt y ahí hablamos de una leyenda la leyenda romulo y remo remo y romulo eran hijos del dios de la guerra además en esparta ya hemos explicado quién es el dios de la guerra se llama ares y hemos explicado su versión romana te pregunto su versión romana es juno su versión romana es vulcano obviamente que no entonces hay alumnos que no están tomando nota la explicación de la clase y eso lógicamente no contribuye con tu preparación juno es la esposa de júpiter es la versión latina de era y vulcano es el dios del fuego respuesta marte pregunta sencilla pero se logró solamente un 89% de eficiencia nada más muchachos alguna duda con esa pregunta ok la pregunta número 2 mejoramos 91% me preguntan por clase social romana que eran ciudadanos únicos con todos los privilegios muchachos me sorprende que tres compañeros me pongan libertos como respuesta los libertos son ex esclavos son los esclavos que han conseguido su libertad sabemos que la clase dominante en roma se llaman los patricios la clase dominada los campesinos sin acceso al poder son los plenarios después de las luchas sociales los plenarios accederán al poder pública los ciudadanos eran los patricios por ciento cinco errores la duda la pregunta número dos todo bien jóvenes para pasar a la tres la pregunta número tres dice edificación ya construcciones envejecimiento de roma arco cuaca eso es tarquino prisco que es el primer etrusco división social servio tulio servicio militar servio tulio yo la verdad no entiendo por qué diez compañeros marcan constantino o antoninos cuando las dinastías romanas son sólo dos latinas y etrusca entonces hemos mostrado las ppt's con las obras de cada uno de los reyes es más usted me respondió el chat las obras de cada rey trece compañeros han marcado latinos o sea mira ocho más dos diez más tres veintitrés entonces hay veintitrés compañeros se nota que no han hecho su resumen de roma monarquía que era simple rey obra rey obra rey obra y si no puede hacer un resumen de roma monarquía que es simple que será de roma república que es más complicado pues jóvenes así es matthiús esa es la idea del resumen ayudarte en la evaluación y comprender mejor lo que se explica en clases entonces la próxima semana muchachos vamos a profundizar el tema de la monarquía romana que es bien facilito y el tema de república que es lo más importante aquí te voy a dejar está colocado en el archivo todo lo que es república romana cuando se inicia el 509 ya las luchas de patricios con plebeyos la estructura de gobierno el senado las asambleas las magistraturas ahí está el cónsul que reemplaza a los reyes el pretor el censor ya ahí está el tribuno que defiende a los plebeyos la expansión de las guerras púnicas ya la primera guerra púnica ahí está la guerra roma cartago la expansión de la república romana el control de meditario occidental y le agregado aquí todas las acciones militares de las guerras púnicas así como el tema de la crisis de la república de los hermanos graco las reformas y las guerras civiles trumbiratos ya ya está subido en su archivo muchachos para que lo repasen en la semana en roma imperio céntrate en bajo imperio romano que es lo más importante en tu resumen dioclesiano constantino teodosio y en alto imperio en el siglo de augusto los emperadores yo lo puedo explicar del alto imperio si deseas hacer una lista de emperadores del alto imperio familia y obra igual yo lo puedo hacer si muchachos que nos dice la estadística la estadística nos dice lo siguiente un compañero con cero la semana cinco fueron tres mejoramos ahí seis compañeros con seis en la semana cinco fueron dos 19 con 12 la semana pasada fueron 18 30 compañeros con 18 la semana cinco fueron 21 14,4 superior al 13,8 por lo tanto debo subirte lectura de roma monarquía pero igual muchachos podemos seguir mejorando ya la meta hoy es superar ese 14,4 si jóvenes esa es la meta superar el 14,4 somos 59 conectados deben haber 59 pruebas y debemos patar el 14,4 para subir lectura de roma república yo me disculpo por mi garganta está un poquito mal el día de hoy la clase no ha sido como me hubiera gustado a mí espero que hayan comprendido la sesión del día de hoy la próxima semana continuamos cuídense muchachos saludos pásenla bien en familia mañana cuídense lo que hoy la próxima la próxima es la próxima la próxima la próxima Gracias.